vamos a darle a los misterios vamos a iniciar a resolver lo que es maestro incomparable vamos con el primer pergamino que es embaucador ilimitado guau para poder iniciar este misterio debemos de dirigirnos a lo que es zona valle serpiente y vamos acá donde está el spot este verdecito o también pueden ir a lo que la cantera acá al spot pues creo que ese acorazado acá vamos a dirigirnos a lo que es esta montañita acá para hablar con boc y angeo vamos a salirnos de acá estamos y boc y angeo está hacia acá y que vamos a escalar esta parte por una vez hemos llegado le damos acá aceptamos y listo primera parte luego esto tenemos que ir a lo que es el mismo ozona valle serpiente pero vamos acá condado del pecador puesto comercial de se un show y vamos a ir acá donde está el pergamino no hay ninguna zona que nos pueda acercar allá rápidamente así que lo único es buscarlo más rápido e ir allá al llegar acá a la zona inferior central de donde queda lo que es el puesto comercial de cheon show vamos a ir acá el pergamino para él vamos a ir por esta casa que está acá y vamos a hablar con yo guay yo vamos a hablar listo allí mismo vamos a buscar en lo que son los personajes vamos a buscar allí wall y vamos a ir hacia allá hablamos con esta señorita y listo ahora tenemos que ir a fabricar una insignia del rey nefario o sacarlo que es mapa mundial vamos al centro espiritual vamos a la ciudad principal vamos a buscar el maestro de fabricación eo y sin damos viaje rápido hablamos con él le damos acá en fabricar y necesitamos fabricar esta insignia que está acá para ello previamente debemos de tener estos materiales en estos materiales pues es imposible fabricar esta insignia para poder invocar este jefe también hay que llevar varios porque hay que buscar lo que es un talismán y a la primera puede ser que no salga el talismán así que lo más recomendable es fabricar unos tres o cuatro para tener más probabilidades o no perder el viaje vamos a fabricar 4 y aquí está una vez fabricado volvemos a lo que es el puesto comercial de zona valle serpiente condado el pecador puesto comercial deseo y vamos a ir acá a esta zona que es donde se invoca ese jefe le vamos a dar a ir una vez llegado a esta zona acá abajo podemos encontrar esa piedra de invocación aquí es donde vamos a invocar ese jefe no sé qué tan duro será así que pues me traje a mi otro personaje no sé si es necesario pedirle ayuda a alguien pero pues vamos a intentarlo a ver si necesitamos de más poder pues sólo nos queda de pedir ayuda ponemos acabado con él vamos a recoger los cofres pensé que no iba a poder pero no es tan difícil necesitamos acá que nos dé lo que es el talismán bueno ya nos dio el talismán a primera una vez ya hayamos encontrado lo que es este talismán que lo que se necesita volvemos acá al mismo mapa de hecho deseo xion vamos acá a residentes y buscamos a y word usarle a ir viaje rápido hablamos con ella listo en el mismo mapa nos va a aparecer otro pergamino acá en la parte de acá abajo para ir de forma rápida vamos a buscar al jefe anhelante negro y acá vamos hacia el pergamino este pergamino queda en montañas todo queda en montañas aquí y que vamos a empezar a subir por acá saltamos aquí y hablamos con guau y hablamos sigue la escena una vez acá ha recibido esta parte vamos a ir acá a donde invocamos el jefe y vamos a hablar con la misma muchacha de hace un momento hemos regresado acá a la zona acá abajo donde invocamos el jefe aquí está la piedrita invocación vamos a ir acá atrás de esta casita y hablamos con yo listo una vez terminada hablar con yo va a pasar va a pasar esta escena en la cual guan huye debemos de ir a ese a debemos de ir hacia ese camino este camino lo podemos encontrar acá donde está cerca del portal del condado del pecador en esta esquinita acá y que nos vamos a dirigir allá pues elegimos lo que es el jefe este de acá verde le damos viaje rápido cuando estemos llegando vamos a ver como una luz verde hacia allá arriba y hacia allá es donde debemos de llegar bueno ahí se aceptó mientras que íbamos saltando y caminamos acá eso vamos acá a la morada de wang que en sí pues el castillo del jefe hueso acero encontramos con él acá tenemos la pequeña conversación que es pelear y quedamos acá lo matamos y listo miramos acá el misterio ya está en un 100% solucionado sólo que a reclamar la recompensa y listo eso es todo amigos espero que el contenido les haya sido de utilidad y agrado nos vemos en una próxima chao chao